Vamos a invitar a darles las palabras de bienvenida al señor Intendente Municipal de Freire y Ventral, Alejandro Fraca. Bueno, muy buenas tardes a todos. Realmente un día muy grato para todos nosotros. Agradecer de forma fundamental que la Directora de Fortalecimiento de Desarrollo Social, la compañera Mariana Sosa, está acá con nosotros. Agradecer a la Diputada Simonsini, a Fernanda Rodríguez, a Gustavo Aquino, toda la gente de Desarrollo Social de la Nación. Agradecer la presencia de ustedes y principalmente la satisfacción de poder lograr y plasmar cuestiones que puntualmente los veteranenses vivimos a diario. Yo creo que esta matriz de política de Estado que tiene el Gobierno Nacional de hace mucho tiempo en cada punto del territorio de nuestra Argentina, tiene repitado, como en nuestra ciudad hoy, en muchos lugares del país, una política social donde realmente estemos todos integrados y lo que en alguna época fue un adario o un paliativo o hizo una solución de fondo para todos los talleres familiares, emprendimientos y todo lo que desarrolle justamente una matriz productiva para poder trabajar. Esto se lo tenemos que agradecer muchísimo a nuestra Presidencia de la Nación, a Cristina Fernández, al precursor de esto que ha sido nuestro Presidente Néstor Kirchner, que esta política de Estado que lleva adelante Desarrollo Social a través de nuestra compañera Alicia Kirchner, se pueda plasmar en cada lugar y cada punto del país. Ustedes me escucharán a mi diario y voy a escuchar mucho sobre esto, porque realmente esto es la herramienta, más allá de lo material, que intelectualmente e individualmente se da a cada uno de ustedes para poder desarrollarnos en nuestros emprendimientos pequeños, familiares, grupales, como son las cooperativas, como encerra todo aquello que realmente tiene la posibilidad y la virtud de desenvolver un trabajo diario y digno fundamentalmente, que nos dé un recurso, que nos dé un ingreso y que nos integra el tejido social. Creo que no es menor. Yo le daba la bienvenida a nuestra ciudad humilde, a Mariana, agradecer a Daniel Santillán, al compañero de Zucraquip, que nos ha brindado como otras tantas veces este lugar, pero yo pretendo que sea un acto realmente como nosotros estamos acostumbrados a recibir a quienes nos visitan. Humilde, acogedor, con sentimiento, con agradecimiento. Confiar en ustedes, como les he dicho, en otras oportunidades. Valoremos esto, valoremos la oportunidad que nos dan como a tantos argentinos de poder, de alguna manera, disfrutar y aprovechar esta herramienta que se nos brinda. Hoy tenemos un acto que no es menor, es muy significativo, que es la entrega de certificados de algo que ya está plasmado, de algo que a posterior y el día más adelante se va a hacer realidad con la entrega de los materiales necesarios para los talleres determinados. Así que a mí no me queda más que agradecer, más que volver a decir la satisfacción que hoy tengo, agradecer a cada uno de ustedes por venir, por participar, por estar. Ahí lo ve el amigo Mario Vázquez también. Bienvenido Mario, otro funcionario a nivel nacional que nos acompaña. Compañeros que estamos en esta línea de pensamiento, en este proyecto nacional, que tenemos que defender más que nunca. A pesar de que por él nos sentimos vaculeados, nos sentimos arrinconados, nos sentimos muchas veces maltratados, creo que realmente de un tiempo a esta parte, y más precisamente del año 2003 para acá, tenemos un país distinto. Un país que donde queda mucho por hacer. Y ustedes me conocen, no lo tomen como un discurso político. Miremos para atrás la etapa de este país. Acordemos los años 90 en los que tuvimos la posibilidad de estar en la función pública, y donde mucha gente en este cordón industrial que trabajó durante 30 o 40 años en una fábrica y se quedó sin nada de la noche a la mañana, donde nunca había entrado a una municipalidad solamente que para pagar sus impuestos iba por un bolsón de mercadería, o por un plan de 150 pesos. Hoy estamos con una realidad, una asignación familiar que la presidenta la modificó días pasados. Entonces hay una realidad social muy distinta, que todos tenemos que valorar. Lo que en un país tarda en construirse 50 años, probablemente venga alguien y en 5 lo derrumbe. Eso es lo que nos pasó en nuestro país durante muchísimo tiempo. Y esto es importante que todos los argentinos lo asimilemos. No hace falta el adentrinamiento político ni participar de un partido para esto. Pero hace falta que el soberano común tenga muy claro que hay un modelo de país y que tenemos un rumbo marcado. Afortunadamente hoy hay otra realidad. Entonces aprovechémosla en el buen sentido de la palabra. Demostremos la dulcez, demostremos que estamos preparados para el cambio, para estas circunstancias, por un simple hecho. Aprovechemos todo lo que nos brindan para beneficio propio. Sin ser egoístas, pero digo, aprovechémoslo. Aprovechémoslo. Estamos volviendo a la época donde realmente se le brindó una herramienta a la gente para que culturalmente se prepare. No para que sea una cuestión del momento. No para que sea pan para hoy y hombre para mañana. Sino para que pensemos que todos tenemos la inclusión, todos tenemos la posibilidad. No hay ciudadanos de primera y de segunda y todos somos tenidos en cuenta. Gente, vecinos, yo les agradezco muchísimo. Mi agradecimiento enorme a Mariana, porque más allá de ser una funcionaria, lo cual respeto es una amiga, es una compañera. Agradecerles a todos de nuevo, sinceramente a todos los chicos y a la diputada Silvia Simonsini que está aquí. Y por supuesto, a todo el equipo de desarrollo social, por supuesto a nuestra compañera Alicia Kirchner, que seguramente si pudiera estar aquí estaría, pero bueno, están ellos que indudablemente también la representan. No quiero ser más extenso, pero hay cosas que necesito decir. La esta catarsis es porque justamente todo esto tiene un sacrificio enorme por atrás y hay una decisión política muy fuerte de que esto se pueda plasmar. Yo me siento orgulloso de que sea nuestra ciudad, así que gracias a todos y gracias a ustedes porque sé que de alguna manera todo lo que dije no cae en el saco roto y vamos a darle el valor necesario de lo que hoy nos está brindando la Presidencia de la Nación a través de la Asociación Social. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Comprendiendo que lo que realmente significa es el trabajo y la participación para hacer realidad el mejoramiento de la calidad de vida, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, a través de las líneas de acción que propone el Plan Nacional Manos a la Obra, hace entrega de equipamientos e insumos para el fortalecimiento de talleres familiares y comunitarios de Fray Luis Beltrán, que desde hoy comienzan el recorrido por los diferentes ámbitos que proponen los circuitos de la economía social en nuestro país. Vamos a ir entonces llamándolos uno a uno para que puedan compartir este momento con nosotros y que puedan recibir de manos de las autoridades el certificado que los acredita como nuevos emprendedores de la economía social. Gracias. 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 Gracias.